Monseñor Carlos Avilés de la Iglesia Santo Cristo de las Colinas en Managua indicó que la paz viene acompañada con las virtudes como justicia, caridad, humildad y el deseo a servir. Bueno, en mi opinión personal, los problemas que se han venido incoando desde hace muchos años, desde muchas décadas, van a dilatar también algunas décadas en resolverse. Entonces, mi primera opción es la educación, creando, formando nuevas generaciones con valores humanos y cristianos. La niñez y la juventud, trabajando en la niñez y la juventud, así a la vuelta de unos cuantos años, de unas décadas, vamos a tener una sociedad pues con nuevos valores, más justa, que no se reine fácil la corrupción, etcétera, honesta, etcétera. Eso es lo que, para mí, eso es uno de los inicios de cómo se construye la paz con generaciones nuevas. Luego, la paz está basada sobre varias virtudes, pues como es la caridad, como es la justicia, como es la humildad, el deseo de servir. Si faltan esos valores, difícilmente se podrá dar la paz. Detalló que se está dejando morir a Nicaragua, porque nadie hace nada para contrarrestar la crisis que vive la nación. Mi opinión son personales, pues no es la iglesia, mi opinión son personales. Para mí, pues que se está dejando morir de inanición al pueblo, no hay trabajo, no hay salud, la educación está temerosa, la niñez y la juventud van con miedo a los colegios, a las universidades. Entonces, para mí el país se está muriendo poco a poco y nadie está haciendo nada por rescatarlo. Entonces, ahí yo creo que tenemos que actuar para rescatar al país, para rescatar para que exista paz, para que exista desarrollo económico, desarrollo humano. Eso es algo fundamental, es que gobierna el que desea servir, no servirse. Así tú llegas a gobernar solo para hacer tu voluntad, tu capricho y para enriquecerte a ti mismo, pues no sos gobernante. Puedes tener cualquier otro nombre, pero no estás gobernando. Gobernante escucha, gobernante dialoga, el gobernante oye críticas, sobre todo, oye las críticas, para ver si son ciertas, para ver qué puede cambiar, para ver qué puede mejorar y hace las cosas en nombre de todos, no en nombre de un partido o a título personal. Entonces, en ese sentido, un gobierno debe plantearse si realmente está sirviendo o se está sirviendo de la sociedad. Noticias 12, Armando Amaya.